El siguiente programa es para todos. El siguiente programa es para todos. Ah, no, es que el día me rinde. Como yo trabajo hasta altas horas, entonces me rinde. Ya he perdido la noción del tiempo. Pero bueno, ahí vamos. Me encanta saludarlos, me encanta estar con ustedes. Hoy vengo con una energía tremenda porque es que el tema es muy interesante. Hombre, vamos a hablar de liderazgo. Y el liderazgo personal sí que es bueno. Ojalá ya aprendan bastante. Yo sé que sí. Liderazgo, y hay que empezar diciendo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿cierto? O por lo menos así lo he entendido yo siempre. Hay veces que tendemos a confundirlo con autoritarismo, con el liderazgo que está pues por encima de todos. Yo soy el que mando, yo soy la autoridad. Entonces empecemos también como a definir desde la psicología y desde lo que nos convoca hoy, ¿cuál es el liderazgo para que la gente lo tenga claro? Pero entonces lo otro no es liderazgo. Cuando yo hablo de autoritarismo simplemente tiene que ver con la baja estima. Sí, hay gente que lo confunde. Entonces simplemente es un lugar donde me escondo detrás de un título, detrás de un temperamento o me escondo detrás de un saber. Cuando yo manejo el saber simplemente para no conocerme, no es liderazgo, sino mucho miedo. El liderazgo básicamente es la capacidad que tiene todo ser humano, ni siquiera de coordinar o de dirigir a otros, sino la capacidad que tiene todo ser humano de dirigir su vida, de resolver conflictos y de manejar elementos de forma adecuada. ¿Cualquiera puede ser un líder? Cualquiera. Todos tenemos esas capacidades. Yo siempre he pensado, Luis, y siempre he pensado, queridos televidentes, familias andinas, que los seres humanos podemos desarrollar cualquier potencial, simple y sencillamente. Algunos no lo quieren o no se esfuerzan, pero todos podemos llegar a hacer lo que sea. Yo no me veo de cantante, pero de más. Ni en la ducha, pues. No, ni allá. Pero uno sí nota que desde niños la gente sigue como tomando algunos roles. Hay niños que desde el juego empiezan a ejercer su vocería, desde el colegio quieren ser los que toman la lista, los que reparten el fichito, siempre empiezan como a verse. Otros más introvertidos, introvertidos, de pronto pueden soltar más adelante o simplemente deciden quedarse ahí. Yo sí diría que como desde niños hay como una inclinación por ser un líder. Una inclinación por ser un líder. ¿Cuántos de esos que quieren tomar la lista, que quieren tomar la vocería, terminan siendo los dictadores del futuro? Ah, también. ¿Cuántos de esos terminan siendo los que más bullying hacen? ¿O cuántos de esos simplemente asumen una postura para ser el preferido de, para tapar una imagen? Y cuando empiezan a crecer y llega la adolescencia y todo eso, son los mejores en muchas cosas, pero a nivel personal, un fracaso. Entonces, una imagen no significa ser un líder. Una imagen no significa ser mejor. De hecho, mire algo muy particular dentro de los perfiles que uno escoge, por ejemplo, cuando va a hacer selección de personal para los de sistemas, por lo general el perfil tiene que ver mucho con gente introvertida. Gente que no tenga que abrirse, sino que esté concentrada en su computador. Y cuánta de esta gente ha creado grandes empresas, grandes tecnologías y hoy en día nos tapan a todo la boca. No siempre un líder es el que está hablando todo el tiempo, haciendo escándalos, llamando gente, sino que como que un bajo perfil habla mejor de una persona. No se trata de cómo lo manifestas, se trata de cómo lo vivís. Porque es que yo no puedo sacar el uno porque es muy abierto o sacar el otro porque es muy cerrado. Simplemente es cómo lo vivís. Cómo vivir cada cosa y para quién lo haces. Cuando yo simplemente soy el líder para que me miren, entonces me vuelvo un dictador. Porque cuando el otro no me haga caso, entonces me vuelvo un dictador. Como lo que está pasando en algunos países de América Latina. Ya nos metimos con política. ¿Qué cosa tan delicada? Nosotros que hablamos de todo. Gracias a Dios. Bueno, en eso pasa con los líderes. Los líderes no trabajan para los demás. Los líderes dan el 200% todos los días de sí mismos, simple y sencillamente para ser mejor que ayer. Los líderes tienen algo muy particular. Los líderes no dependen del otro, pero saben hacer equipo con el otro. Y saben cuándo llega a su límite y tienen que delegar al otro. La mayoría de jefes o son simplemente se dedican a administrar o simple y sencillamente se dedican a ver que el otro haga. El líder se mete a la tierra con el otro. El líder se revuelca con el otro para saber lo que es, lo que se siente estar allí y después poder entender y trabajar desde el otro. Alguien decía algún día que era un gran, un hombre muy adinerado y hizo una carrera en medicina creo. Y terminó medicina y se puso a hacer un curso de ventas. Y entonces todo el mundo le decía, usted que estudió y hizo un curso de ventas. ¿Cómo así? Y después se puso simplemente a trabajar en un restaurante, se puso a trabajar como mesero. Pero si usted es un doctor que hace trabajando como mesero y traía estudio de ventas, bueno, por lo menos las ventas se pueden dar. Cuando él montó su empresa, simplemente sabía que se sentía en todos los espacios. Desde ser un profesional, ser otro profesional en las ventas y ser otro profesional en el manejo de personal. Porque el mesero cuando lo asume, lo asume como llegarle al otro. Cuando él tiene todo esto, entiende al ser humano. Y cuando entiende al ser humano, por lo menos aprende a verse en el reflejo del otro. De esa manera entiende a no ser un dictador, pero tampoco a ser un bobo. Cualquier actividad necesariamente debe tener un líder y que sea muy claro su rol dentro del grupo, organización, dentro de la familia. Porque se dice por ahí que donde mandan todos, no manda nadie. Entonces, siempre tiene que ver con una figura, una jerarquía para que funcione la situación. Cuando hablamos de equipos de trabajo, cuando hablamos de grupos o cuando hablamos de más de uno, siempre tiene que haber alguien que coordine. ¿Por qué? Porque aunque todos podamos dar ideas, solo uno puede coordinar. Llegarán momentos donde hay ideas tan distantes que nadie quiere ceder y alguien tiene que poner la pauta. Pero ese que ponga la pauta tiene que ser alguien muy ubicado, muy centrado. Para no irse ni para un lado ni para el otro, sino al lugar que corresponde. Si no, toda empresa tiende para que salga. ¿Se estudia para ser líder? ¿O eso la vida lo va enseñando? Lo que pasa es que el líder en la vida tiene que irse retroalimentando. Es alguien que tiene que ir aprendiendo todos los días. Porque si no estás aprendiendo todos los días, te morís. Si te sentís perfecto, entonces significa que ya no sos líder, sos dictador. Si te sentís completo, significa que estás muerto. Entonces, yo pienso que el verdadero líder es alguien que todos los días se capacita en muchas cosas, pero sin olvidar su norte. Porque si te metes muchas cosas a la cabeza, tampoco terminas haciendo nada. Siempre tienes que tener un norte. Es algo que yo quería como tocar en el programa de hoy. Hay un concepto para todos los que me escuchan. Ojalá y puedan ver esa conferencia vieja, una conferencia ya muy viejita, de Miguel Ángel Cornejo, sobre liderazgo personal. Yo pienso que esa es la clave más precisa para alcanzar a ser el líder de mi propia vida. Y aunque Cornejo a través del tiempo ha hecho algunos cambios, yo me sigo quedando con esa conferencia. ¿Por qué? Porque es donde te dice, hey, vos sos valioso por lo que sos, vos sos importante por lo que sos. Y antes de llegar a dar directrices afuera, y antes de llegar a conocer afuera, primero conozcas a usted. Claro. O sea, yo le digo a todos, hey, la pregunta más difícil del psicólogo hacia los demás es, ¿quién es usted? Pero porque la gente le da miedo conocerla. Porque la gente le da miedo conocerla. Entonces, cuando yo me puedo conocer, yo puedo saber quién es el otro, sin juzgar al otro, pero sin entender la postura del otro. Y puedo hacer un buen equipo de trabajo. Claro, tiene mucho sentido eso, porque si yo no tengo claro quién soy, si no conozco mis habilidades, mis capacidades, también mis desventajas o mis errores, no soy capaz de poner orden a ningún grupo y a ninguna situación. Y otro asunto que el líder debe tener muy claro es saber delegar funciones y confiar mucho en las capacidades que tiene cada uno de los integrantes del grupo para saber a quién le delega cierta actividad y no así, pues, como al libre albedrío. El líder tiene que conocer mucho. Cuando se conoce a sí mismo y conoce sus potenciales y conoce sus capacidades, desarrolla algo que los psicólogos llamamos el ojo clínico. El ojo clínico le da la posibilidad de saber de quién se rodea y cuál es su entorno. Saber a quién delegarle. Y tiene que aprender a delegar. ¿Por qué? Porque cuando hay esos líderes que uno ve gente que dice, uy, tan berraco, usted como sabe la capacidad que tiene, pero se echa todo el mundo encima, carga la responsabilidad de todo el mundo. Entonces no estamos hablando de un verdadero líder. Estamos hablando de alguien que simplemente siente incapaz a los demás. Entonces, como lo siente incapaz, dice, yo tengo que cargar a todo el mundo porque viene la famosa frase, lo que yo no hago no lo hace nadie. Entonces, cuando llega esa famosa frase, significa que usted es indispensable. Nadie en este mundo es indispensable. Y todos algún día nos vamos a ir. Y el día que nos vamos, alguien va a quedar mejor o peor, no sé, pero alguien va a quedar y va a hacer las cosas tal vez mejor que nosotros. Es decir, que un líder también debe convertirse como en un educador. Ir como, listo, soy el líder, delego funciones, distribuyo actividades y todo, pero entonces tengo que permitir que los otros aprendan de mí para que cuando yo me vaya, ese vacío no se sienta y no caer pues como en el paternalismo. Ah, no, es que ya se fue Pepito, entonces ya el grupo se acaba. Dos características básicas de líderes con esto y es la primera, la aceptación. Aceptar cuando las cosas no van bien. Aceptar cuando no está haciendo bien las cosas. Porque es la manera de reevaluarse y corregir. En lugar de buscar culpables o en lugar de echarse las culpas, es simplemente, hombre, las cosas no están bien, yo no estoy actuando bien. Eso te lo da, algo que hemos hablado en otras ocasiones, la capacidad de escuchar. Entonces, cuando yo logro aceptar, aprendo de mis errores y logro cambiar. Y el equipo va a aprender a cambiar. Y mi equipo va a aprender algo de mí, que es el valor más difícil de alcanzar, la humildad. Porque cuando alguien dice, yo soy humilde, es el más prepotente de todos. La humildad no necesita reconocimiento, la humildad no necesita de gritar a los cuatro vientos, la humildad simplemente significa de vivir, de crecer, de aprender, de ser. Eso es la humildad, ser. Entonces, cuando yo soy humilde, y humildad no significa agachar la cabeza, por favor. Humildad significa saber, ser ecuánime en mis decisiones, y saber llevar las cosas en el lugar que son, de la manera adecuada. Cuando yo logro adquirir esos elementos, entonces la gente se va a pegar a ese esquema, y la gente me va a respetar por quien soy, no me va a temer por lo que hago, no me va a temer porque soy el jefe, no me va a temer porque, como soy el jefe yo he hecho el que quiero, no me va a temer porque, yo soy el que coordino o el que doy los permisos, no, me va a respetar por quien soy, y cuando yo tome una decisión, ellos van a entender y van a saber el porqué. Y la otra característica, usted la decía ahorita, tiene que ver básicamente con, ya se me escapó, no le digo, hemos hablado tantas cosas que se me... De verdad está muy apasionado hoy, muy enérgico. La otra característica fundamental del líder, aparte de la aceptación, tiene que ver de la aceptación y el saber delegar. Apenas me acuerde, te digo. Bueno, entonces, empecemos a hablar, ya traslademos el papel del líder, o del liderazgo, a la familia y a la prevención como tal. ¿Qué tan importante o qué tan fundamental debe ser un buen liderazgo en la prevención dentro de las familias? ¿Cómo se comporta? Mire, en una familia, aunque hay unos roles definidos, todo el mundo tiene que aprender a ser líder de sí mismo. Y ahí es donde recuerdo lo que me quedó faltando ahorita. Ah, vio, yo sabía que le iba a acordar. Ya sabe usted la clave. La otra característica fundamental del líder, es no ser egoísta. No ser egoísta con su conocimiento, no ser egoísta con su saber, no ser egoísta con sus cosas. Es darle al otro todo lo que tiene, porque entre mejor fortalezca al otro, mejor equipo tendrá. Y si lo quieren y lo respetan, entonces nadie le va a estar moviendo el piso. Simple y sencillamente, van a ser el mejor equipo. Porque todos van a saber cómo trabaja y cómo funciona. Uno va a tener que estar delegando, porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y simplemente se van a reunir para concretar ideas y para evaluar las soluciones. Y permitir ideas nuevas, innovadoras, frescas, que no quede todo siempre como lo mismo, siempre el mismo discurso en los encuentros, en las conferencias, la misma forma de ejecutar las acciones. Permitir, listo, yo traigo esta idea, entonces pongámosla sobre la mesa y discutimos y vamos a cambiar. Para esta fecha puntual, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas, a ver qué tal funciona. Y si no funciona, pues entonces tampoco decir, usted tuvo la culpa, sino que fue una decisión en equipo que se tomó en equipo. Es que cuando yo soy el líder de mi propia vida, yo transmito esa energía. Entonces, donde quiera que usted se mueva, no solo hablemos de la empresa, no solo hablemos de la familia. Vos te sentás con un grupo de amigos y esa energía tuya la vas a transmitir. Entonces, tus amigos se van a contagiar de tu energía. Y no significa que tengas que ser el payaso de la fiesta ni el charlatán de la fiesta. Es más, puede ser hasta callado, pero lo que vos decís, hombre, lo piensan por lo menos, lo analizan. Dicen, ese señor es asertivo, ese hombre sabe lo que dice. Entonces, no se trata de que porque soy el payaso o que todo el mundo ríe de mis cosas, soy el líder. No. A lo mejor solo soy el bufón. Y sabemos que el bufón era quien hacía reír el rey. No. El líder puede que tenga esas características algunos, otros puede que no. Pero el líder simplemente se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque confía lo suficientemente en sí mismo como para poner en el afuera aquello que tiene. ¿Cómo identificar un líder o un potencial líder dentro de un grupo? Digamos que vamos a conformar una organización X y no hay quien dirija, no hay quien tome las riendas, nadie se arriesga. ¿Cómo empezar como a escudriñar para darnos cuenta quién puede dirigir las riendas de esa situación? Ahorita le está dando como algunas pistas cuando la de las características del líder. Mire, la gente siempre dice ah, este es el que más participa, venga. Ah, este es el más activo, venga. Pero a lo mejor es el más conflictivo, a lo mejor es el más problemático, a lo mejor le quitas todo ese poder y se desarma. Y va a armar otro grupo simplemente para hacerte la contraria. Entonces ese no es un líder, es alguien muy temeroso que necesita mucho reconocimiento. ¿Cómo sabes cuando son participativos pero son abiertos a las sugerencias? ¿Cómo saber cuando están dispuestos a compartir su conocimiento pero sin miedo a que alguien sepa más que ellos? Porque cuando alguien sabe más que ellos, qué rico, venga para que me enseñe. ¿Cómo saber cuando uno está de supervisor parado en un rincón diciendo haga, haga y haga sino hagamos en su lenguaje se muestra, en sus acciones se muestra. Cuando es capaz de tirarse al suelo y revolcarse con el otro para aprender del otro o simplemente para funcionar con el otro y no simplemente se sienta detrás de un escritorio a esperar a ver qué va a pasar conmigo o simplemente se sienta detrás de una palabra para ver que todo el mundo haga como yo quiero. Cuando está dispuesto, cuando es gente que está dispuesta a aceptar sus errores, no ese que aunque sabe que falló, no, yo no, eso no fui yo, yo lo dije así pero es que yo no quería decir eso, yo quería decir otra cosa. Entonces, cuando vos empezás te empiezas a darte cuenta que no son personas cercas sino que son personas abiertas al diálogo, personas abiertas a la escucha, personas abiertas a la comunicación, te empiezas a dar cuenta que hay verdaderos líderes. Cuando son gente proactiva y no reactiva, gente que no espera que vos le digas haga, sino gente que antes de eso empiecen a actuar. Cuando es personas que se permiten preguntar sin miedo a... Mire, alguna vez había una reunión de tecnologías en cierto lugar de Estados Unidos y estaban todas las grandes potencias y entonces el ruso era muy creído él, entonces allá con su porte y explicando sus cosas, el alemán con su porte explicando sus cosas, el gringo hombre con su porte explicando sus cosas, y llega un chinito bajito, amarillito, bajito, él agachado con sus gafitas y llega y le pregunta va donde el ruso y le pregunta y va donde el alemán y le pregunta y va donde el inglés le pregunta y va donde el colombiano y le pregunta y va donde el haitiano y le pregunta y empieza a preguntarle a todo el mundo y entonces todo el mundo empieza uy, este es que se arroba las tecnologías y es que este qué y es que... entonces cuando alguien no se aguantó y fue el hijo de hermano, hombre chino, ustedes son los más duros en tecnología. Ustedes son de las razas más inteligentes que hay. ¿Cómo es que usted en lugar de aprovechar todo lo que saben quizá preguntarle a todo el mundo si usted es tan inteligente? Y el chino lo único que le dijo es ¿cómo cree que somos tan inteligentes? Los seres humanos nos dan miedo preguntar porque nos da miedo que nos traten de ignorantes pero la única manera de aprender es permitiéndonos preguntar y ahí es el último punto para identificar un verdadero líder cuando tiene la humildad de ser él sin necesidad de aparentar lo que no es. Perfecto. Bueno, Hablamos ahorita de pronto de trascender o de pasarle el liderazgo a otra persona del grupo. ¿De pronto cuándo un líder puede darse cuenta que ya terminó su ciclo ahí como líder y es hora de que le dé el paso a otra persona que está ahí? ¿Cómo manejar ese cambio de un líder a otro? El cambio de un verdadero líder a otro o cuando el líder se da cuenta que va cumpliendo sus ciclos independiente de elementos externos que puedan marcar eso digamos que desde el propio deseo cada uno va construyendo sus metas y él mismo a través de esas otras metas que se van realizando se va dando cuenta de lo que usted dijo etapas ciclos realizados alguien decía cuando ya nadie me necesite es por cuando me necesiten cuando me necesiten estoy ahí cuando ya nadie me necesite me tengo que ir o sea si yo veo que ya cumplí mi función si yo veo que ya estoy aquí completo y que ya todo funciona sin que yo tenga que estar y sientan que necesitan de mí para estar entonces ¿para qué estar? ya ellos se pueden desenvolver a menos de que sus proyectos sean tan grandes que todavía tengan mucho que aportar y que enseñar el verdadero líder no está por la satisfacción de un espacio sino por la satisfacción personal no del poder sino del ser eso es lo que marca las cosas cuando usted simplemente quiere un título usted no es un líder usted es alguien que necesita un título para ser pero cuando usted es simplemente ¿por quién es? yo creería yo creería que un líder también debe ser muy consciente de no dejarlo pues todo entregar su vida entera a una organización porque le dice soy muy buen líder entonces me satisface que el otro esté bien cumplir los deseos a los otros que el grupo marche pero entonces no olvidarse también que es persona y que es importante también su vida personal su vida familiar porque estaría cayendo en lo que ya hemos hablado muchos temas atrás que descuidan la familia por estar dedicados a otras actividades entonces un líder tiene que manejar también un equilibrio en sus actividades Luis he estado tocando mucho en el tiempo una palabra ser ser cuando el ser humano logra ser es a él como tal en todos sus medios entonces ser significa ser ecuánime en mi familia ser ecuánime en mi tiempo ser ecuánime con mis hijos con mi pareja con mi vida social con mi empresa porque de lo contrario simplemente es una dependencia si yo todo mi tiempo lo dedico a mi trabajo entonces simple y sencillamente soy dependiente de mi trabajo y pregúntese para evadir qué entonces no es ahí no hay un ser sino un objeto más del trabajo el líder es líder y lo decíamos ahorita en todas las áreas de su vida y es lo que se pretende que disfrute de cada espacio de cada elemento que la vida le da si no no es sino simplemente se convierte en un objeto bueno un buen líder ser primero persona y luego trascender eso a su grupo de trabajo ser muy curioso preguntar qué es lo que pasa ser muy humilde pero sin presumir de su humildad yo soy humilde un líder educador que forme a su equipo para que cuando ya uno esté otro pueda asumir su rol de la mejor manera y yo creo que con esto podemos ir concluyendo Arbay tenemos cuatro minuticos para ir concluyendo sobre el tema de hoy del liderazgo y trascender ese liderazgo obviamente a la familia saber cómo me comporto ahí de manera muy asertiva para poder que las cosas funcionen en armonía a ver familias yo siempre he dicho que la mejor manera de ser líderes es el liderazgo personal ser líderes de su propia vida es aprender a manejar su vida desde ustedes no desde los demás es aprender a administrar su vida desde su razón y su emoción en un equilibrio constante no dejándose llevar por uno de estos elementos eso es lo que marca la diferencia porque cuando sos todo eso simple y sencillamente se va a reflejar en todo el resto de áreas de tu vida y vas a ser una persona feliz ser una persona feliz no significa no tener dificultades significa simplemente aprender a enfrentarla eso sería como la conclusión del programa de hoy espero que les haya gustado espero que lo hayan disfrutado y espero que sean los líderes de su propia vida cualquier inquietud cualquier cosa a través del whatsapp recuerden que estoy para ustedes en el 301 770 8591 muchas gracias por estar con nosotros yo también espero que las familias hayan como tomado atenta nota a todo lo que hablamos hoy porque es muy importante pensarán que el liderazgo solamente se transmite en el ámbito laboral o cuando estoy en una organización ¿cierto? pero es muy importante ser líder dentro de la familia los hijos pueden también tomar las riendas en las familias lo que hablamos de asambleas familiares hace varios días y vemos que aquí los temas los unos se van complementando con los otros eso me gusta mucho y ojalá las familias llegan ahí pendientes de estar relacionándolos unos con los otros yo aprovecho antes yo sé que el tiempo aquí es muy corto pero aprovecho con algo y es usted lo decía ahorita porque desde niños algunos también muestran ciertas características recuerden algo que hemos tocado mucho los modelos ustedes papás cuando son líderes de su vida y cuando dejan tanto egoísmo y tantos resentimientos y tantas peleas y tantos conflictos y aprenden a escuchar ustedes les van a enseñar a través de ese modelo a empezar a ser líderes de sus propias vidas y a perder el miedo a ser juzgados ser señalados o ser criticados y la programación neurolingüística no se me ha olvidado que es muy importante también desde niños enseñar mira tú puedes dirigir esto delegarle funciones desde pequeños que uno vea que son capaces de hacer las cosas pues entonces empezar a alegar y dejar que ellos vayan participando y ahí vamos a estar robando buenos líderes y buenos hombres y mujeres para el futuro por ejemplo un niño líder el bullying no lo afecta porque él sabe lo que quiere y sabe para dónde va y sabe que tiene unos padres con quien hablar cuando algo les incomoda entonces a veces nos dedicamos los malos líderes y los malos jefes a desplazar culpas cuando tenemos las soluciones en nuestras manos alguna vez tocamos el tema y trajimos aquí el cuento de la solución está en sus manos espero que lo hayan visto en ese momento y lo recuerden porque la solución realmente padres está en sus manos y a sus hijos eduquenlos desde niños a ser líderes no jefes ni dictadores porque si es así van a sufrir mucho bueno y si no lo vieron pueden ver este programa en su repetición también lo pueden ver a través de nuestro canal en youtube ahí subimos todos los contenidos que producimos en nuestro canal comunitario para que ustedes si se pierden las emisiones en original pues entonces también tienen su repetición y también están en la web para que participen ahora si nos vamos a ver recordemos el correo electrónico para que envíen sus quejas sugerencias y reclamos es aopanteveandes arroba gmail.com gracias al hotel san juan por prestarnos el espacio para llegar a todos ustedes y nos vemos pronto Arbe una feliz noche a todos ustedes y recuerden que siempre estamos con ustedes atentos a sus inquietudes gracias por acompañarnos gracias